Bienvenido a la serie de guías básicas de Apex Legends, una serie de videos introductorios donde abordamos leyendas, armas, elementos del mapa y todo aquello que Apex no te dice en el tutorial. Les habla su amigo Joker Yes, comencemos. El día de hoy toca hablar de una de las leyendas probablemente para jugar más agresivo en Apex Legends. Una leyenda que combinando sus tres habilidades lo hacen una leyenda peligrosa a la hora de rushear y que además beneficia a todo el equipo, el experto en armas Ballistic. Antes de comenzar, me gustaría invitarlos a suscribirse a mi canal para que no se pierdan de las transmisiones en vivo, además estamos a nada de llegar a los mil suscriptores. Ahora sí, comencemos. La habilidad pasiva de Ballistic se llama Bandolera. Esta habilidad le permite a Ballistic guardar una tercera arma en su inventario, con la particularidad de que a esta arma no se le podrán acoplar accesorios, ni cargadores, ni miras, etc. Sin embargo, la habilidad definitiva de Ballistic le da una gran ventaja a esta arma de la cual hablaré más adelante, por lo cual te recomiendo guardar un buen arma en este espacio para momentos donde pretendas rushear junto con tu equipo. Ahora, su habilidad táctica llamada Silbato. Esta habilidad le permite a Ballistic disparar un proyectil dirigido a algún enemigo. Este dispositivo provocará que el arma del enemigo se sobrecaliente al disparar. Puedes ver cómo se sobrecalienta el arma con este medidor de temperatura que aparece sobre el enemigo marcado. De acertar el disparo al contrincante, el proyectil le provocará 20 puntos de daño. Sin embargo, si el proyectil falla, aún puede alcanzarlo el estallido del disparo. Este provocará el sobrecalentamiento del arma y además 5 puntos de daño. Ahora, cuando el arma llegue a sobrecalentarse completamente, el enemigo sufrirá 30 puntos de daño. Todo esto provocará que un contrincante al ser marcado se vea obligado a retirarse o atacar con moderación, dándote la oportunidad de atacarlo más agresivamente. Así que si vas a usar esta habilidad, procura estar cerca y atacarlo directamente. Por último, hablemos de su habilidad definitiva, Tempestad. Esta habilidad es recomendable activarla estando cerca de tus aliados, pues los que estén cerca tuyo recargarán y se moverán más rápido estando armados, además de que contarán con munición infinita. Como un plus a todo esto, el arma que lleve Ballistic en su bandolera, mejorará a ser un arma dorada. Por eso, procura llevar un buen arma en este espacio. Un arma que sepas que en su mayor nivel sea sumamente peligrosa. Es por eso que una manera ideal de usar a Ballistic es aprovechando todas sus habilidades a la vez al momento de atacar, y el escuadrón enemigo no sabrá que los atacó. Y bueno, esto sería todo por la guía de hoy. Si me faltó algo, siéntete libre de dejarlo en los comentarios. Nos vemos en la siguiente guía básica de Apex Legends.